¡Hola buscadores de Jokais! Bienvenidos al canal de Barbie y Zia. Y aquí os traemos una serie de contraseñas para conseguir monedas de 5 estrellas. Ya hicimos un vídeo en el cual enseñábamos códigos QR para conseguir monedas de 5 estrellas, pues ahora también tenemos contraseñas para estas monedas de 5 estrellas. Entonces, recordad que las contraseñas se intercambian en la oficina de correos, en la ventanilla número 2. ¿Vale? Que mucha gente se está confundiendo y va al banco a intercambiarlas. No, las contraseñas son en la oficina de correos, en la ventanilla número 2. También recordaros, tened cuidado con las mayúsculas y minúsculas porque todo influye. ¿Qué más? Pues eso, no confundir los ceros con os mayúsculas. Y ya podéis disfrutar de vuestras monedas de 5 estrellas en las Pendekai. Como siempre, espero que os haya gustado, pero sobre todo que os pueda ser útil. Gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!